Vamos a la provincia de Corrientes. Las localidades cercanas a Liberá lograron una ocupación hotelera del 90%. Mencionaron que se vio un flujo turístico en las localidades que apuntan a la pesca y al ecoturismo. Las localidades cercanas a Liberá llegaron al 90% de ocupación hotelera. Según indicaron, además se sumaron lugares de pesca como paso de la patria. Alejandra Boloqui, presidenta de la Cámara de Turismo Local e integrante de la Fundación Cambiretá, indicó, para esta Semana Santa realmente estamos con muchas expectativas en toda la provincia respecto a los niveles de reservas fueron altos en la mayoría de las localidades, entre un 80 y 90%. Qué bueno, ¿no? También hay reservas desde Paraguay. Entonces, bueno, cada vez más recibimos a Ciudadanos del Mercosur, expresó Alejandra Boloqui. Qué bueno, me gusta, ¿no? Miren lo que son esas imágenes. Qué hermoso, ¿eh? Hay que ir con cuidadito, ¿eh? Yo no conozco, pero qué miedo. Mire cómo mirá. Observe esa... Eso no haría yo tan jugadito ahí. Está como muy ahí, ¿no? Está como Mauricio ahí, ¿no? Muy jugadito está. No, imagínese si vamos nosotros... Nos come el cocodrilo, sí o sí. Nos come el cocodrilo. Nos juego ahí. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Sonos por ver. Sonos por ver. Todas diferentes Malón. Parágены. Sonos por ver. Sonos por averiguar la cámara